Bienvenidos, bienvenidas alumnos y alumnas de sexto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de ciencia salud y medio ambiente la que corresponde a la fase 3 semana 6. Iniciemos con los aspectos generales la unidad 5 se llama el mundo físico que nos rodea el contenido es el equilibrio térmico y el resuelve está orientado a las corrientes de convección materiales opacos y transparentes y gases de efecto invernadero vamos a la introducción existe diferencia entre los términos calor y temperatura si el calor debemos entenderlo como la energía térmica contenida en la materia que fluye o viaja desde una región caliente hacia una región fría y un mecanismo de transferencia de calor se le llama convección y lo estudiaremos en las corrientes de convección de la atmósfera otro mecanismo de transferencia de calor es la radiación lo hace por ondas electromagnéticas hablaremos acá de los gases de efecto invernadero que son opacos y transparentes a ciertas condiciones aquí en la figura 1 tenemos un flujo de energía térmica de caliente a frío el tercer mecanismo de transferencia de calor es la conducción el cual no implica el movimiento de materia de un sitio a otro sino la agitación de átomos y moléculas cabe mencionar que la única onda electromagnética que percibimos con el sentido de la vista es la luz visible la percibes en los colores y en la forma de los objetos a tu alrededor el equilibrio térmico se da cuando dos regiones o cuerpos alcanzan la misma temperatura el calor dejará de fluir entre ellas pero la temperatura no desaparecerá de las regiones sino que se mantendrá constante en el tiempo la atmósfera de la tierra es una capa delgada compuesta de gases y de pequeñas partículas al conjunto de gases y de partículas le llamaremos aire la atmósfera participa en el equilibrio térmico de la tierra como moderador de las temperaturas y como protector de la vida contra los rayos dañinos provenientes del sol una parte de la distribución del calor en toda la superficie del planeta la hace las corrientes de la convección de los fluidos aire atmósfera y agua océanos el calor proveniente del sol que se llama radiación solar llega a la tierra por radiación la radiación necesita de materia para viajar aunque también puede hacerlo la radiación solar es la energía electromagnética emitida por el sol algunos ejemplos de ondas electromagnéticas son de rayos ultravioleta rayos infrarrojos luz visible microondas ondas de radio entre otras y tenemos la circulación de la atmósfera por convección vientos locales las corrientes de convección de la atmósfera dan por resultado los vientos con el sol como fuente de radiación externa estas corrientes se crean como resultado de una región de la superficie terrestre con diferente temperatura que la otra y aquí en la figura 2 tenemos recorridos de aire caliente y de aire frío de dos conver corrientes de convección de un día con sol aquí tenemos el aire caliente y tenemos lo que es también el aire frío lo que se genera en un día con sol en el día aunque la arena y el agua reciba la misma radiación solar ambos no tienen temperaturas iguales y por lo tanto emiten diferente radiación y aquí tenemos también en la figura 3 recorridos de aire caliente y del aire frío de dos corrientes de convección en la noche es decir brisas nocturnas aquí en la figura 2 tendríamos brisas diurnas durante el día y en la figura 3 tenemos brisas nocturnas durante la noche observen ustedes que es diferente el recorrido de aire caliente con el recorrido de aire frío el aire caliente sale de la arena caliente hacia el agua fría y el aire frío regresa del agua fría hacia la arena caliente en el día en la noche tenemos que el aire caliente perdón el aire frío sale de la arena fría y se proyecta hacia la en este caso el agua tibia podemos ver corrientes de aire frío de la arena fría hacia el agua tibia y podemos ver que el aire caliente fluye nuevamente hacia la arena fría son diferentes los recorridos de aire frío y de aire caliente en un día de sol como lo es en un día de noche es decir es inversamente proporcional el flujo de aire frío y aire caliente en un día de sol como lo es en el día en la noche ahora vamos con los gases de efecto invernadero que regulan la temperatura promedio de la tierra además de las corrientes de convección existen gases que tienen la función de ser reguladores naturales de la temperatura promedio de la tierra y por lo tanto de contribuir con el equilibrio térmico del planeta se llaman gases de efecto invernadero y los más importantes son el dióxido de carbono CO2 el metano CH el vapor de agua HO y el ozono O los materiales opacos a la luz visible son aquellos que no dejan pasar es decir no transmiten la luz visible a otros de ellos sino que la reflejan la absorben o ambas cosas seguro que ha de conocer varios objetos constituidos de materiales opacos cuáles serán por ejemplo un espejo una puerta de madera un ladrillo el concreto los metales como el oro y la plata tu cuaderno el cartón otras personas las plantas en ninguno pueden ver a través de ellos entonces hay materiales opacos en estado sólido líquido o gaseoso y aquí tenemos en la figura 4 que la madera es un material opaco para la luz visible porque no es posible ver a través de ella el vidrio es un material transparente a la luz lo interesante es que algunos materiales son opacos a la luz visible pero no lo son con otros tipos de ondas electromagnéticas como las ondas de radio los microondas y los rayos infrarrojos y por último tenemos ese momento de comprender cuáles gases de la atmósfera son opacos y transparentes a las radiaciones infrarrojas y a las radiaciones ultravioletas lo que hace más abundantes de la atmósfera son el oxígeno y el nitrógeno aproximadamente el 75 por ciento de la masa de la atmósfera es nitrógeno y el 23 es oxígeno y los gases de efecto de efecto invernadero como el dióxido de carbono el metano y el vapor de agua son transparentes a la luz visible y a la radiación de onda corta pero son opacos a la radiación de luz infrarroja de onda corta de onda larga emitida por cuerpos calientes a decir verdad la radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo de la tierra y este tenemos también que los gases de efecto invernadero siempre han estado en la atmósfera y ayudan a mantener el equilibrio térmico de nuestro planeta el peligro de los seres vivos surge cuando los gases de efecto invernadero de la atmósfera aumentan a niveles peligrosos porque como lo acabamos de mencionar ellos actúan como una manta aislante para la tierra muy similar a la funcionalidad que tiene la manta de tela de las tortillas que evita que se enfríen las tortillas recién hechas el agravante en nuestro caso es que a causa de la producción no natural de estos gases originada por la actividad humana hay un desbalance en los flujos de calor en el planeta está quedando atrapada más radiación de rayos infrarrojos de las que puede salir hacia el espacio exterior debido a que han aumentado los gases de efecto invernadero subraya la respuesta correcta en el caso del ponte a prueba de las corrientes de convección el aire caliente tiene menor densidad y por eso asciende el aire frío tiene mayor densidad y por eso desciende analizando el sentido de la brisa marina representada en la figura las corrientes de convección nos indican que es según esta imagen un día con sol los materiales opacos se calientan cuando los absorbe la luz y luego cuando el horno está funcionando la radiación de microondas se refleja entre las paredes metálicas de la cavidad de cocinado y se las absorbe el alimento no salen al exterior esto significa que las paredes metálicas son opacas a la radiación del microondas luego viene gases de efecto invernadero el vapor de agua es un gas de efecto invernadero verdadero lo que hace de efecto invernadero son opacos a la radiación infrarroja de onda corta falso lo que hace de efecto invernadero son transparentes a la radiación infrarroja de onda larga emitida por los objetos calientes falso lo que hace de efecto invernadero son transparentes a la luz visible verdadero luego viene instrucciones completas según el listado se contrae se expande o se congela a medida que el aire caliente sube la atmósfera a través de las corrientes de convección el aire se expande a medida que experimenta menos presión atmosférica analizando el sentido de la brisa marina representada en la figura que es esta que está acá las corrientes de combi de convección indican que es un día de sol no es un día de noche es lo que podemos observar en este esquema luego viene materiales opacos y transparentes escribe b si es verdadero o f si es falso después de cada aseveración un objeto transparente a la luz visible es el espejo verdadero el agua es un material transparente a la luz visible verdadero ahora sobre gases de efecto invernadero subraya la respuesta correcta la radiación electromagnética emitida por los cuerpos calientes de la tierra y reflejada en la atmósfera de vuelta hacia la superficie terrestre se llama radiación infrarroja de onda corta y lo que hace dióxido de carbono metano y vapor de agua dejan pasar la luz visible y la radiación infrarroja de onda corta a través de ellos es verdadero o falso verdadero y por último viene la autovaluación donde ustedes van a señalar si lo hago lo hace con ayuda o si necesita practicar más para lograrlo así es que alumnos y alumnas de sexto grado de esta manera estaríamos completando lo que tiene que ver con la guía de la fase 3 semana 6 correspondiente a sexto grado con el contenido equilibrio térmico muchas gracias bendiciones a todos y todas